Sin duda es una gran oportunidad la que se nos abre, toda vez que efectivamente van a ser 5 millones y medio de boletos los que van a llegar a 5 millones y medio de corazones en todo nuestro país. Decíamos al principio que efectivamente es una iniciativa importante en ese avance de más sabor social que ha iniciado la Junta de Castilla y León, sin ninguna duda en esta iniciativa que pretende aunar, como decíamos, calidad y sensibilidad social en los productos agroalimentarios de Castilla y León y ponerlo en valor el día más importante para todos y cada uno de los castellanos y leoneses que es nuestro Día de la Comunidad, que es el 23 de abril. Esta iniciativa no es aislada además y se enmarca, como decíamos, en lo que son las nuevas formas de colaboración, las nuevas formas de promoción más acordes a la evolución de la marca Tierra de Sabor que iniciamos hace unos meses y que además responde a esa sensibilidad de los consumidores que quieren conocer cada vez más la responsabilidad social de las empresas que están detrás de cada uno de los productos. Esta iniciativa tiene una doble vía. Por un lado, el conocimiento por parte de la industria agroalimentaria, del sector social, de las posibilidades que tienen para aportar a las entidades de discapacidad, en este caso a la Organización Nacional de Ciegos, a la ONCE y a su fundación. Y por otro lado, la oportunidad que se le brinda en esta ocasión a las personas con discapacidad visual de conocer específicamente y de acercarse a los productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León a través de este sello. Por lo tanto, una iniciativa conjunta en la que ambas salen beneficiados, las personas con discapacidad, unidas a través de la Organización Nacional de Ciegos, a través de la ONCE y de su fundación, y desde luego la industria agroalimentaria de Castilla y León, que en este momento, además, directamente ya con el cupón, lanza una iniciativa de conocimiento y de promoción. Paso decisivo, por lo tanto, como decíamos, en un marco de colaboración en el que se engloban varios aspectos en esta colaboración conjunta. Por un lado, vinculada a la formación, pero también a la información, a la accesibilidad, al empleo y a la promoción. Formación e información hacia todos los agentes de valor, accesibilidad a la información, fundamentalmente a través del etiquetado, bien sea con iniciativas de etiquetado en Braille, si es posible, o difundiendo y promoviendo específicamente el etiquetado a través de códigos QR, por los cuales las personas con discapacidad visual tienen acceso directo a la información a través de las páginas web, que en su mayoría ya son accesibles y en las que sí pueden observar el etiquetado de estos productos, tal y como nos ha trasladado la ONCE. También empleo en el marco de este convenio de colaboración a través de los contactos con empresas del sector de cara a la integración de personas ciegas, de cara también a que tanto la industria agroalimentaria como las personas ciegas conozcan y con discapacidad visual conozcan realmente las posibilidades de uno y otro ámbito. Y fundamentalmente, vinculado a sabor social también, las posibilidades de promoción de los productos, la vía ordinaria abierta a través de sabor social con promociones especiales de aquellas industrias agroalimentarias, aquellas empresas que quieran especialmente hacer promociones vinculadas a personas con discapacidad visual, afiliados o trabajadores de la ONCE y acciones puntuales como el cupón en que hoy estamos presentando, como vehículo de promoción para dar a conocer los productos de tierra de sabor en todo el país. Toda la semana, previa al Día de la Comunidad, es decir, desde hoy, desde este momento, el corazón social tendrá presencia en todos los kioscos de la ONCE de España y en los 20.000 puntos de venta que la ONCE y su fundación tienen distribuidos a lo largo del país. 5,5 millones de cupones llegarán a 5,5 millones de hogares previsiblemente a través de esta iniciativa y, por lo tanto, no además cualquier día, sino el día 23 de abril, día en que se realizará el sorteo de este cupón, Castilla y León y el corazón social de tierra de sabor estará presente en toda España gracias a la colaboración de la ONCE y su fundación. Creo que una vez más con esta iniciativa se pone de manifiesto que Castilla y León es precisamente tierra de solidaridad y de compromiso con las personas, es tierra de productos de calidad. Es una obligación y es nuestra intención trabajar en esta línea para aunar calidad de los productos y sensibilidad social a través de la industria agroalimentaria, a través de la marca tierra de sabor. Y hacerlo, además, la Semana de la Comunidad, hacerlo el 23 de abril, creo que tiene un significado especial para todos los castellanos y leoneses. Por lo tanto, una vía de trabajo conjunto, yo creo que con garantía de éxito, precisamente gracias a la profesionalidad y a la sensibilidad de la Organización Nacional de Ciegos, de la ONCE y de su fundación, y también al buen hacer de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Aunar estas dos sensibilidades va a permitir a la industria agroalimentaria mayor capacidad de comercialización gracias al conocimiento y a la difusión, esta nueva forma de promoción en todo el país, y a la fundación, a sus afiliados y a la ONCE, a través de todos sus trabajadores, tener una oportunidad también vinculada al sector agroalimentario, que hasta este momento, por determinadas circunstancias, aún no se había abierto la puerta. Tierra de Sabor Social nació para vincular la sensibilidad social de Castilla y León y la industria agroalimentaria, para que los consumidores conozcan la responsabilidad social de las empresas asociadas a la marca y seguirá dando pasos permanentemente para que nuevas iniciativas se puedan incorporar cuanto antes para garantizar esta difusión y garantizar este acercamiento. Muchísimas gracias. Gracias.